Cuando niños nos prometimos ante una estrella mientras caía Y estamos aquí, más y más, el grupo más cumplido de Bolivia Para ti, para ti Con las palmas arriba, hey, hey, con las palmas arriba, hey, hey Vamos a cantar con los enamorados, a ver cómo dicen Que cuando grandes, nuestro amor siempre dure No va, no va Siempre perdure, hasta la muerte Solo tú sabes, que aquí en la tierra errás El primer beso, es para siempre Prométeme, que en día serás Mi primer amor, primer amor, primer amor Y por eso, tú y yo seré Solo tú y yo, me prometiste y me dijiste Quiero ver los laditos arriba, donde están los enamorados como yo Levantamos los laditos, así, así, me gusta Eso Y esa vueltita, esa vueltita Y esa vueltita, esa vueltita Más y más, más y más, esta noche vivo para ustedes Cuando niños, nos prometimos Toma y toma Ante una estrella, mientras caía Como dice fuerte Solo tú sabes, que aquí en la tierra errás No va, no va El primer beso, es para siempre Prométeme, que en día serás Mi primer amor, primer amor, primer amor Y por eso, tú y yo seré Solo tú y yo, me prometiste y me dijiste Y la vueltita sensual, una vez más, las mujeres Quiero ver a todas las mujeres Y esa vueltita, sexy, sensual Y esa vueltita, arriba de las manos, como dice Prométeme Las manitos, arriba de todo el mundo Que en día serás Mi primer amor, primer amor, primer amor Como dice cantamos todos Prométeme Que en día serás Mi primer amor, primer amor, primer amor Mi corazón Tú y yo serás Solo tú y yo, me prometiste y me dijiste Ah